El gobierno de Donald Trump amenazó anteriormente a Honduras con retirar su ayuda si continuaban los flujos migratorios. La causa que representa Honduras también, distinta a Venezuela, porque Venezuela felizmente no tiene estos terribles índices que usted puede mostrar. A nivel de desarrollo humano, usted está en el puesto 130, Venezuela está en el puesto 71 con un alto índice de desarrollo humano. Según la UNICEF, en el año 2017, el 25.3% de los niños y niñas de ese país migraron a México sin adultos que los acompañara huyendo de la violencia, según UNICEF. 15.000 niños viven en las calles, si eso no es una causa para preocuparnos a todos. La desnutrición alcanza la cifra del 12%, comparada con un 4.7% de Venezuela. Entre los años 2014 y 2015, asesinaron 58 periodistas, un sitio peligroso para los profesionales de la comunicación. El feminicidio, según la Cepal, alcanza una cifra, imagínese usted, 531 mujeres asesinadas contra 74 de Venezuela. La pobreza, 64.5%, hay una crisis humanitaria en Honduras, pero la pobreza extrema alcanza el 42.6%. Y es uno de los países más desiguales, no solamente de esta región, sino del planeta. No le puedo aceptar las falsedades que usted está dando sobre Venezuela, mientras su país vive una profunda crisis humanitaria, mientras los niños mueren de hambre en las calles, mientras los niños tienen que emigrar huyendo de la violencia. Gracias, Presidente. Un año discutiendo el caso de Venezuela desde la última Asamblea General. Así que creo que más que responderle a todos los que queremos la paz en su pueblo, nos cuente cómo van a resolver la crisis que están viviendo. Por lo visto a la ministra la insulta a la UNICEF, la Cepal, el Fondo Monetario Internacional. Estoy respondiendo con sus mismos instrumentos, porque usted habló de que en Venezuela hay una crisis humanitaria, pero discúlpeme, Venezuela no tiene estas cifras espantosas. Y me puedo comparar con muchos de los países que forman la coalición internacional para la intervención de Venezuela. ¿Cómo lo vamos a resolver? Como lo estamos resolviendo. Porque Venezuela tiene mucho que decir con orgullo, con honor, sobre su modelo inclusivo de derechos humanos. Ahora, yo le pregunto a usted cómo va a resolver la pobreza extrema que excede el 42% o una pobreza de las más altas del mundo que excede más del 64%. Yo creo que las preguntas se las tiene que responder usted misma, porque yo sé lo que ocurre en mi país que no tiene nada que ver con esta falsaria. Y se lo digo también con números en nombre y en boca de organismos internacionales. Lo que sí no vamos a hacer, que es lo que usted quiere y lo que está pidiendo, es que Venezuela pida ser intervenido o tutelado. Esa sumisión a los poderes imperiales, aunque no le gusten a los representantes, algunos de los que están acá se les nombre a los poderes imperiales, esa sumisión nunca la van a tener de Venezuela. Somos con orgullo un país soberano e independiente. Y no necesitamos someternos a ningún poder para ocultar estas cifras horribles que vive y padece el pueblo de Honduras. Gracias, presidente. ¿Cuántos años tienes? 12. 12 años. ¿Con quién vienes? Solo. ¿Solito? ¿Cómo? ¿De verdad? ¿Es en serio? Sí, en serio. ¿Es en serio? ¿Vienes solo? Sí. ¿Por qué te viniste? Por la madre y por todo, por el presidente que tenemos. ¿Y tu mamá sabe que estás acá o no? Sí, sabe. Sí, sabe. ¿Y qué te dijo cuando estás chiquitito? 12 años. Ah, pero a buscar una vida mejor. ¿Qué te dijo cuando estás en serio? Sí.